Para todo mi territorio, los peruanos, Tecauta, Chayno y el grupo Salazano. Para todo mi territorio, los peruanos, Tecauta, Chayno y el grupo Salazano. Para todo mi territorio, los peruanos, Tecauta, Chayno y el grupo Salazano. Padre no me arrepiento, ni tengo miedo a la eternidad. Porque ella siempre la quise y le amaré. 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 ¡Vamos! Temploroso dice así al confesor. Los maté, padrecito a los dos. Temploroso dice así al confesor. Temploroso dice así al confesor. Temploroso dice así al confesor. Porque ella siempre la quise y le amaré. Porque ella siempre la quise y le amaré. Porque ella siempre la quise y le amaré. Porque ella siempre la quise y le amaré.